¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Pues bueno, como siempre, explicando algunos usos de plantas que fundamentalmente se pensaría que no tienen ningún uso. En este instante estamos viendo una maleza muy frecuente en los bosques e incluso comportándose como maleza. Esta planta es de origen africano. Si ustedes ven, pues sus hojas son muy vistosas y el hecho de tener esta característica, pues las hace presentar un uso de tipo ornamental primeramente. Posteriormente, yo creo que el uso importante que también destaca es su uso de tipo medicinal. Y por supuesto, por la vistosidad de sus flores, pues es también una planta melífera. Esta planta le llaman castillo o le llaman también bola africana, precisamente por el origen que tiene esta planta. Su nombre genérico y específico es una leonotis, nepetifolia de la familia Lamiace. La literatura es muy clara en el sentido de que hay que tener cuidado con el uso de esta planta, pero la literatura señala que con la infusión de la hoja podemos abordar problemas de fiebre, tos, problemas de bronquios, asma, el eczema, problemas de la piel como picazón y problemas también de otro tipo como artritis. Bueno, ya estábamos volante. Quiltros frozen todos los jugadoresfen recogí o chav poplar después de hacer cuidado con la piel 등� en el hidrógeno. Gu read it y ver cómo funciona con, ya está bien. En most какünudad estevine clasón y que la gente, pues estás en mucho lugar a todos los esposos. Subtítulos de los jugadores que se ve ellas We viens de Parvenir del o lujón por el día elegido.